Con la llegada de las vacaciones, el número de robos se concentra en las grandes ciudades, aprovechando los desplazamientos a segundas residencias y lugares de vacaciones y negocios sin actividad comercial, según los datos recogidos por Securitas Direct. Los intrusos buscan robos fáciles y rápidos, por eso se dirigen fundamentalmente a instalaciones vacías y esa falta de presencia física la comprueban con técnicas como el barrio del Bluetooth, que lo pueden hacer a través del móvil, y por otro lado robos fáciles, por eso se dirigen a aquellas instalaciones que carecen de mecanismos de seguridad. Cuando cae la noche es el momento en el que los cacos aprovechan para colarse en las viviendas, siendo las horas punta entre las 21 y las 2 de la madrugada. Por ello es fundamental mantener un ideal de seguridad combinando elementos físicos con elementos electrónicos para evitar sustos como robos u ocupaciones. Cuando hablamos de elementos físicos nos estamos refiriendo a aquellos sistemas que obligan al intruso a invertir tiempo cuando decide entrar en una vivienda o en un negocio. Estamos hablando de rejas, de puertas blindadas, que además generan ruido y por lo tanto le ponen una situación de exposición. Cuando hablamos de elementos electrónicos, la finalidad es fundamentalmente disuasoria, pero aún en el caso de que el intruso decida entrar en la instalación, lo obligan inmediatamente a abandonarla. Estamos hablando de alarmas conectadas a una central receptora de alarmas o dispositivos como Zero Vision que emiten un humo muy denso y muy molesto que obliga de forma inmediata al intruso a abandonar la instalación. Y es que disfrutar de unas vacaciones seguras es posible siguiendo unos sencillos consejos como evitar publicar información en las redes sociales, no dejar todas las persianas totalmente bajadas para dar sensación de habitabilidad, no dejar objetos de valor a la vista y revisar el estado de las cerraduras.